Una nueva unción sobre esta nación Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria A ti El Espíritu del poder, haz lo que quieras hacer Y derrama Dios, una nueva unción sobre esta nación Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria No, 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 no